En este vídeo vamos a ver el aceite de motor de la marca Ravenol, en concreto el modelo EFS-0W-20. Este aceite está declarado de que cumple con ASEA C6, APSP y el SAC GF6A. Además tiene aprobación de diferentes fabricantes como BMW, Mercedes y Volvo. Si recuerdas, hace un par de días atrás se probaron dos aceites de la marca Petronas y de Total. Estos aceites probados anteriormente tenían un paquete de aditivos prácticamente idénticos. Y ahora en este vídeo vamos a ver este modelo de aceite que literalmente puede tener exactamente el mismo paquete de aditivos. Así que ponte cómodo y vamos a ver el análisis de aceite virgen de este modelo de aceite para comparar con los otros dos. Como siempre empiezo por, digamos, comprobar si este aceite cumple de manera oficial API. Entonces he encontrado este aceite y efectivamente este aceite aparece en la página oficial de API. Pongo en pantalla, lo cual ya es un buen inicio para este modelo de aceite de que sí está certificado con APSP y con ILSAC GF6A. Pongo en pantalla lo que es la ficha técnica. Aquí básicamente llaman la atención varias cosas. Declara el HTHS que es literalmente obligatorio tener un mínimo de 2,6 y este aceite puede llegar a 2,9 en función de cada fabricante. En este caso 2,65. Se ha mantenido en la parte baja. En la viscosidad, 100 y 40, típico de un aceite de ese tipo. Índice de viscosidad, 173. Está bien, no es ni bajo, no es ni elevado. El bombeo a menos 35, 4,700. No está en la parte baja, baja. Tampoco está en la parte alta, alta. El límite es 6,200. Punto de congelación, menos 63. Típico de un aceite alto en contenido de PAO. El NOAC es acorde a ese tipo de aceite. El TB en 7,5. Pues ya hemos visto los demás aceites que cumplen normas similares de que están más o menos por ahí. Y quizá lo que más destacaría en este aceite es la ceniza sulfatada. 0,47 es un valor bastante bajo. Que yo recuerdo un aceite tan bajo. Es la primera vez que estoy viendo. Bien, a continuación pongo lo que es, digamos, la ficha de seguridad. Y tenemos una declaración de aceite base PAO entre 45 y 65%. A continuación vamos con, digamos, el análisis de aceite virgen. Bien, y empezaré por el cuadro de los aditivos. Pósforo 687, zinc 765, calcio 1156, magnesio 223, boro 352, molibdeno 46. Y finalmente el circonio 24 partes por millón. Bien, aquí tenemos un paquete de aditivos prácticamente clavado, clavadísimo. A los otros dos modelos de aceite probados anteriormente. En concreto el Petronas Sintium 0W20 TME y el total Ineo H6 0W20. Vemos un paquete literalmente idéntico. A continuación vamos a ver el cuadro de los contaminantes sodio, potasio y silicio. Silicio o silicona 7 partes por millón. Estos son aditivos antidespumantes llamados siloxanos. Potasio 0 y atención al sodio, 80 partes por millón. Clavadísimo a los otros dos modelos de aceites. Por lo tanto, indudablemente el paquete utilizado en este modelo de aceite es el mismo que en los otros dos. A continuación vamos a ver el cuadro de las propiedades del aceite. Viscosidad a 40 grados, 43. Con 50, viscosidad a 100 grados, 8,35. Esto nos da un índice de viscosidad de 172. Y luego se ha medido solo y únicamente el TB en reserva al calidad 7,54. Prácticamente está clavando los datos de ficha técnica. No tenemos el valor de tal, lo que es la acidez. Tampoco tenemos oxidación, nitración, sulfatación, no tenemos nada de esto. Es un análisis básico. Pero en cambio, este laboratorio sí ha realizado, digamos, lo que es espectroscopia. Y voy a poner en pantalla. Y aquí se ha comparado con el modelo de la marca Ravenol DFSW20. Y se ha puesto en este modelo Ravenol EFS. Entonces, viendo, digamos, los dos aceites, parece ser que el modelo EFS mejora, digamos, en la zona de 1750. Y también ligeramente en la zona de 750. Por lo tanto, es de suponer de que este aceite, en estas, digamos, en estas zonas, bien, porque contenga más contenido de aceite base bajo. O bien, porque contiene más contenido de aceite base éster. O otro tipo de aditivos que también pueden elevar este pico. Bien, ahora si estás esperando de que yo te dijera unos porcentajes de éster en este aceite. No lo voy a hacer porque considero de que no es la manera correcta de hacerlo. Y más de lo mismo por el tema del pico de 750, por el tema de contenido de aceite base bajo. Si recuerdas, yo ya he informado en numerosas ocasiones de que los expertos se han pronunciado de que, digamos, con ese tipo de espectroscopia. O sea, digamos, lo que estamos viendo en el pico de 750 es, digamos, el pico que van todos. Es decir, aceite base mineral, aceite base bajo. O sea, todas las bases que se han utilizado. Y no es la manera correcta para visualizar esto. Para poder ver esto de una manera aislada y separada, hay que hacer otro tipo de prueba llamada cromatografía de gases. Y con esa cromatografía de gases se pueden ver, digamos, cuánto es el pico de Pau, cuánto es el pico de base mineral y otro tipo de bases. Y en cuanto al pico a 1750 por el tema de los ésteres, ya he dicho que ahí más de lo mismo se pueden solapar ciertos aditivos con el éster. Y por lo tanto, decir que lleva X es equivocado, ¿vale? Porque no se sabe ni el tipo de éster ni el tipo de aditivos que se han utilizado que también pueden elevar este pico. Entonces, voy a poner en pantalla exactamente lo que ha dicho un experto que se ha dedicado 40 años en la industria de formulación de aceites bases éster. Este experto nos está diciendo literalmente de que ciertos aditivos también pueden elevar este pico. Y en función del tipo de éster se puede elevar más o se puede elevar menos. Y para cuantificar este éster hay que conocer los aditivos y hay que conocer el tipo de éster, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si utilizamos el método de espectroscopia necesitamos una información que ningún fabricante está facilitando a nadie, absolutamente a nadie. De alguna manera, que si se quiere cuantificar esto, hay que hacer cromatografía de gases y tener una larga diferencia para poder determinar cuánto es esta cantidad de éster. Por lo tanto, ya os he dicho que yo no me voy a mojar para cuantificar absolutamente nada porque no es la forma correcta. Bien, teniendo en cuenta de que este aceite tiene certificado oficial de API-SP y de IPSAC-F6A, es de suponer de que este aceite no tendría mucha cantidad de éster. Ya si lleva un 2, un 3, un 4, un 5, ya no lo puedo decir. Sabemos de ciertas marcas, digamos que se mueven en parte alta, digamos en aceite tipo Racing, aceites tipo cargados con gran cantidad de éster, no pueden obtener certificado y licencia oficial de API. Solo y únicamente aceites con un moderado contenido de base éster son los que se pueden ver certificados, digamos, por API y por IPSAC. Sabemos de cierto fabricante de paquetes de aditivos de que en su formulación admite hasta un 2% de aceite base éster. Este fabricante se llama Infineo y tiene ejemplos de formulación y ahí nos consta de que se pueden utilizar un máximo de 2%. Yo creo que todo eso tiene bastante relación y si un fabricante, digamos, de aceite utiliza una formulación, digamos, de un paquete de aditivos, donde únicamente se puede meter un determinado éster y un máximo de 2%, pues es la clave para obtener el certificado oficial de API y supongo que a lo mejor de más fabricante. Por lo tanto, los fabricantes tratan de no exceder esto para poder obtener los certificados oficiales. Y si se excede, pues probablemente no se puede obtener, porque esto es lo que estamos viendo. Hay bastante aceite, por ejemplo, de la marca Upsoil, que no pueden obtener este certificado oficial de API. El tema de los ésteres es bastante interesante, bastante complejo y parece ser que más no es mejor. Básicamente porque se sabe de que el éster puede tener antagonismo con el paquete, digamos, de aditivos, en concreto con el ZDDP. Como son aditivos polares y el éster también es polar, entonces pueden competir por la superficie y por lo tanto puede haber cierto antagonismo. Entonces, no es solamente esto y hay más cosas. Entonces, voy a poner en pantalla, digamos, lo que ha explicado este experto con 40 años formulando éster. Básicamente, resumiendo de que en vehículos, cuando se utilizan, digamos, para hacer recorridos cortos, recorridos en ciudad, donde hay continuas, digamos, arranques, paradas y tal. La propia condensación, digamos, puede ser responsable de crearnos bastante problemitas cuando en un aceite tiene éster. En concreto, se puede dar el caso de que la reserva alcalina se puede derrumbar, literalmente, y también se puede dar el caso de que se eleva, digamos, el desgaste de cobre. Bueno, todo esto lo estoy investigando, lo estamos investigando varios usuarios que estamos haciendo análisis de aceite usado. Y ya tenemos bastantes informes donde las alarmas están sonando. Es decir, vehículos que se utilizan para recorridos, digamos, relativamente no largos, para desplazamientos de trabajo, recado, etc. Hemos visto de que cuando se utiliza aceite base éster, el cobre se eleva de una manera más notable que un aceite que no lo contenga. Esto, por lo menos, ya lo he observado yo en varias tendencias de análisis. Y próximamente se van a publicar estas tendencias de análisis y se va a comentar este efecto. Todo esto, lo que te estoy diciendo, no es algo que yo me he inventado, es algo que yo he investigado. Y yo he dado con este experto con 40 años, donde este hombre, sin pelos en la lengua, nos está informando de cuál puede ser el efecto no deseado a los ésteres. Y por lo tanto, tiene toda lógica de que no se puede certificar aceite alto en éster, por, digamos, por el motivo que ya he expuesto. Bien, voy rápidamente con un resumen final. Este aceite en el mercado español se puede conseguir 4 litros con un precio de 71,15. En Alemania, existen varias tiendas también que lo venden. Y los precios en Alemania son totalmente diferentes a los precios en España. Bien, pongo en pantalla el precio de una de las tiendas en Alemania. 56,95, el mismo es base de 4 litros. Por lo tanto, indudablemente, se trata de un precio bastante más ventajoso. Y no es solamente esto. Estas tiendas, cuando tú compras, digamos, cantidades, te pueden hacer un descuento adicional. Aparte de esto, estas tiendas, a lo largo del año, por lo menos, yo diría fácilmente, 2, 3, 4 veces al año, suelen hacer un descuento que puede llegar a alrededor de 15-20% adicional. Es decir, este descuento de cantidad se puede sumar un descuento de 15-20%. Por lo tanto, si te gusta la marca, si te gusta este modelo de aceite, puedes adquirirlo en tiendas alemanas a un precio bastante más, digamos, razonable. Entonces, es el tercer aceite que vemos prácticamente con un paquete de detergente neutralizante, un paquete de aditivos clavado, clavadísimo a otros modelos de aceite. Si recuerdas, ya te he puesto una gráfica de cómo está funcionando este aditivo zirconium. Para mí, esto es un aditivo que se utiliza con una función anti-desgaste y no es una función de marcador. Y, digamos, aparte de esto, también siempre se ha dicho que probablemente el zirconium tenga un efecto también relacionado con el LSEI. Y, probablemente, todo esto, pues, irá saliendo, digamos, más información, pero por el momento no hay absolutamente nada. Ese tipo de aditivos, solo y únicamente, estaba disponible en aceites de la marca del grupo BAC, con norma 508-509, pero ya se está viendo de que se está utilizando en más formulaciones. Por lo tanto, indudablemente, si lo están utilizando, es por algo. Pienso de que ningún fabricante va a añadir un aditivo metálico, un aditivo que crea ceniza, y que este aditivo haga solo y únicamente la función de marcador. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Algo que es perjudicial y algo que crea ceniza, añadirlo en un motor como si fuese marcador, vamos, eso no tiene ningún tipo de sentido. Si está ahí, es porque está desempeñando un papel de aditivo anti-desgaste. Como ya he dicho, en los otros dos aceites, con el idéntico paquete de aditivo, me gustaría empezar a ver el análisis de aceite usado, y sobre todo, ver cómo se están comportando estos aceites con este aditivo zirconio, y sobre todo, también, a ver el papel del solio. Este solio, hace tiempo, se podría ver en ciertas formulaciones de aceite de moto, sobre todo, que yo recuerdo, y ahora ya lo empezamos a ver en cierto aceite de motor. Entonces, en cuanto al precio, comparativamente con los otros modelos de aceite, esta marca Rabedol siempre ha tenido precios más elevados. Bueno, Rabedol también tiene aceites, digamos, formulados con aceite de base HC, y no son caros, en este caso es un aceite de base PAO. Este, digamos, esta base siempre es más cara, más costosa. Además, este fabricante ha conseguido, digamos, lo que es la certificación oficial de API SP, de ILSA GP6A, y por lo tanto, oye, si esto, todo eso tiene un precio, un coste, ha utilizado aceite de base más costosa, indudablemente, ahí hay algo de un sureste, hay algo de algún otro tipo de aditivo, que también puede elevar ese pico, y por lo tanto, bueno, si el fabricante ha modificado el paquete de aditivos, se diferencia claramente a los otros dos. Los otros dos aceites son un poquito más económicos, pero tampoco tienen certificación oficial de API, de ILSA GP6A. Vamos a ir viendo si con ese paquete, detergente y neutralizante, y de aditivos, podemos ver un aceite con certificación oficial, y que no sea solo y únicamente Ravenor, vamos a observarlo. Y sin más, termino, no tengo nada más que decir, espero que te haya gustado el vídeo.